pues estamos haciendo presencia aquí en el bulevar de manuel ruiz esquina con almendros donde pues el municipio puso estas boyas que ya como ven casi desaparecieron por cierto va pasando unos vehículos de mantenimiento y ve usted esto es lo que causan estos baches que también se están creando en esta zona o que ya están pues ya la carpeta asfáltica muy muy dañada vemos como los vehículos pues tienen que sortear esta zona se han causado muchos accidentes porque pues dan el volantazo no para poder evitar estos cráteres ya no son baches son cráteres no y ahorita que van a pasar esta serie de vehículos pues vamos a ver cómo es que se lastiman las unidades por esto miren ahí vemos a un motociclista ah bueno dio la vuelta hacia el otro lado pero pues también los motociclistas están tratando pues de evitar pasar por esta zona ojalá las personas del municipio no tarden mucho en venir a darle un mantenimiento a esta zona y pues no esperarnos hasta que entre la siguiente administración le vamos a mostrar fíjese de qué altura están estas partes vamos a bajar el teléfono el nivel hasta lo que se ha levantado del tapopote son unas bardas ya estos hoyos en esta zona no pues es una denuncia ciudadana esperemos que el municipio pues venga próximamente a arreglar estas calles a colocar nuevamente pues esas bollas que ya desaparecieron lo que le comentamos los motociclistas pues un riesgo fuerte porque esta zona está muy complicada enviando sus reportes estamos transmitiendo para la onda oaxaca punto com punto mx y y y y y y